Música Presenta 100% Salud ZUM, Servicios de Urgencias Médicas Te cuidamos siempre Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud Nuestra cita semanal con la salud y el bienestar En el programa de hoy hablamos del tratamiento que tiene que ver mucho la ciencia cordobesa con ibuprofeno para el COVID-19 ¿De qué se trata? Detalles y mucho más en el programa de hoy, aquí en 100% Salud Te invitamos a seguirnos en las redes sociales Nos buscas en Instagram, nos buscas en Facebook como 100% Salud Y esta semana tenemos una sorpresa para vos Así como te regalamos un mate Porque una de las cosas que van a cambiar con esta pandemia Es el hecho de tomar mate solo Cada uno con su mate También te vamos a regalar algo que seguramente va a quedar Más allá de la pandemia Que es el uso del tapa boca Del cubre boca Aquí tenemos uno, mira que lindo El cubre boca de 100% Salud Te lo vamos a estar regalando en nuestras redes sociales Ingresa en Instagram, en Facebook Busca el posteo, donde está la foto del tapa boca Coloca tu nombre, apellido, los últimos tres documentos Y ya estás participando Tenemos para regalar para los que nos siguen en Instagram Para los que nos siguen en Facebook Y si vos querés Si vos querés y decís Yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram Bueno decida a tu sobrina, a tu hija, a tu hijo Que te ponga tu nombre así en las redes sociales Y nosotros vamos a estar comunicando a los ganadores Todas las semanas aquí en 100% Salud Ya la semana que viene vamos a hacer el primer sorteo Así que participá en nuestras redes sociales Y toda la semana vamos a tener un sorteo De estos cubrebocas o tapabocas Para prevenir el COVID-19 Recordá que es fundamental el uso de este elemento Es fundamental que tomemos distanciamiento social Que usemos el cubrebocas Que nos lavemos muy bien las manos Atento a eso Todas las recomendaciones que les hacemos siempre Síganlas al pie de la letra Y no nos relajemos ahora No nos relajemos ahora Nos vamos a la pausa Al regreso comenzamos a desandar el programa de hoy Con el tema relacionado a esto que les contábamos Del ibuprofeno para el tratamiento de pacientes con COVID-19 Ya venimos Coronavirus Recomendaciones y precauciones para convivir Y cuidar a una persona contagiada El paciente debe estar en una habitación individual Con buena ventilación y mantener la puerta cerrada Es preferible destinar un baño solo para su uso exclusivo Si lo comparte, cada vez que lo use Deberá hacerlo con barbijo Y evitando contacto estrecho con los demás convivientes Deberá lavarse bien las manos O usar alcohol en gel antes de salir de la habitación Luego de cada uso Se deberá desinfectar el baño con lavandina Es esencial que en la habitación Haya un tacho de basura a pedal Y dentro una bolsa de plástico con cierre El paciente deberá contar con un teléfono Para comunicarse con el equipo de salud Y para avisar ante la aparición de síntomas Los convivientes no deben salir de la vivienda Ni recibir visitas Los elementos de vajilla, ropa, sábanas y toallas Deben ser exclusivos del paciente Los alimentos deberá acercarlos un tercero Hasta la puerta de la habitación Y si ingresa, es recomendable mantener una distancia de dos metros Al recibir el alta Se deberá limpiar y desinfectar toda la habitación Ante cualquier duda o consulta Comunicarse con los teléfonos de Defensa Civil En Marcos Juárez Nos cuidamos entre todos Integrar Centro de Salud Cuenta con un grupo de profesionales De primer nivel Dedicados íntegramente al bienestar de las personas Neurología clínica Neurokinesiología Terapia ocupacional Fonoaudiología Psicopedagogía Integración escolar Quiropraxia Psicología Psiquiatría Audiología Educación y rehabilitación de personas con discapacidad visual Psicomotricidad Solicite su turno al 03472-424-491 Perú 309 Marcos Juárez Sanatorio Privado San Roque SRL Seguimos creciendo junto a la comunidad Tucumán 193 Marcos Juárez Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602 ¿Qué es la evacopa menstrual? Un antes y un después en tu vida Antes de la copa te quedabas sin reservas en el peor momento Después de la copa estás siempre lista Antes ibas todo el tiempo al baño Ahora estás tranquila por 12 horas Antes no sabías que tu primera toallita aún contamina Ahora, ahora estás consciente Cuando abrís los ojos ya no podés volver atrás La evacopa llegó a tu vida Para que te animes a vivir tu periodo menstrual De una manera diferente Segura Sin vergüenza Sin dañar tu cuerpo ni el medio ambiente Anímate al cambio con evacopa Sanatorio Privado del Sudeste Desde 1987 al Servicio de la Salud 03472-455-355-359 Jujuy 549 Marcos Juárez JJ Seguridad laboral e industrial Asesoramiento en higiene Salud y seguridad en ambiente laboral Capacitaciones para el personal Confección e implementación de protocolos De higiene, salud y seguridad Según leyes nacionales vigentes Planes de emergencia Contingencia y evacuación Mediciones de riesgos en ambiente laboral Intervenciones ante ART Jaime Durán Licenciado en higiene y seguridad laboral Si tu hisopado dio positivo para COVID-19 Tranquilo Vas a estar aislado Pero nunca solo Nosotros te vamos a acompañar Estamos junto a nuestros asociados Durante todo su aislamiento Con todo nuestro servicio de telemedicina a disposición Línea médica 24 horas Videollamadas con profesionales médicos Unidades equipadas para traslados Y por supuesto La mejor y más completa atención médica A domicilio de la ciudad Con nosotros nunca vas a estar solo Por emergencias Llama al 4444444 Para asociarte 3472-4355-89 Zoom Te cuidamos siempre Para usted Lo más importante son sus ojos Para nosotros También Centro de la visión Doctor Magneto Clínica y microcirugía ocular Ibigoyen Y 9 de julio Marcos Juárez Continuamos en 100% Salud Recordá seguirnos en las redes sociales Instagram y Facebook Estamos regalando Tapabocas o cubrebocas Con el logo de 100% Salud Busca el posteo Nombre, apellido Y los últimos 3 del documento Que estás participando Todas las semanas Vamos a estar regalando Uno de esos cubrebocas Hablamos de ibuprofenato Y la utilización del ibuprofeno En una solución nebulizable Para tratar pacientes con COVID-19 Ese fue el título que les contábamos En el comienzo del programa En mayo de este año Se hizo la presentación En el Ministerio de Ciencia y Tecnología De la provincia de Córdoba En la que participaron gente Del Ceprocor Del Conicet Y por supuesto De Química Luar Que son las 3 patas Que tiene este trabajo Que se viene realizando Ya hace muchos meses Que comenzó con pacientes en Córdoba Pero que se fue extendiendo A distintos puntos del país El doctor Flavio Lipari Es médico infectólogo Y él nos contó detalles Acerca de Cómo es el tratamiento Y cómo es El trabajo que están realizando Y cómo está en la actualidad La situación Mirá Yo soy médico Del Hospital Ferreira En este momento Que depende Del hospital privado Y hace 4 años Ya estoy trabajando Con la gente De Química Luar En el tratamiento De ibuprofeno Nebulizado Para patología respiratoria Este trabajo Que vienen realizando Ustedes Ya venía arrojando Resultados En la previa Para lo que Originalmente Habían comenzado A investigar Ustedes Sí Vale destacar Que el uso Había sido Muy limitado Para un paciente Con fibrosis ¿Cómo se dieron cuenta Ustedes Que este trabajo Que venían realizando Hace tiempo Ya Para esta cuestión Específica Podía servir Con pacientes COVID-19 En realidad Se transpolaron Información De otras infecciones Virales Que tenían Muy buenos resultados In vitro Entonces Por lo tanto Creo que Dada la circunstancia De urgencia Creo que vale la pena Por lo menos Intentarlo Y poder Debería El resultado De otros Virus A Con Dicías Que valía la pena Intentarlo ¿No? Bueno ¿Cómo fue que Empezaron ustedes A hacer esto? ¿O cuándo fue que Empezaron a probar Con pacientes COVID-19? Esto Cuando Empezó a haber Más pacientes Acá en Argentina Aproximadamente Desde abril y mayo Se empezó a usar Un uso un poco Más intensivo El fuerte fue En la ciudad De Buenos Aires Obviamente De la mano De la cantidad De pacientes Que hay disponibles En la clínica Después Un poco más Progresivamente En la ciudad De Córdoba Y actualmente Uno de los pocos También importantes Tratamientos Es la provincia De Jusco Y también De la mano Con la cantidad De casos Que mentalmente Están teniendo Entre las tres Provincias Más de 100 pacientes Que no utilizan El ibuprofeno Nebulizado Como tratamiento Para el COVID O sea Y en lo que Va de esta Puesta a punto O puesta a prueba Del ibuprofenato O del ibuprofeno Para estos pacientes Son 100 los que Se han tratado Con ellos Más de 100 Pacientes Entre tres Provincias Y qué resultados Están obteniendo Ustedes Porque sé Que fueron noticia En mayo Cuando se comunicó Que se estaba usando Y ahora En los últimos días De que había resultados Positivos El resultado Como Usted dice muy bien La verdad Que han sido Desperanzadores En cierto tipo De pacientes Que son aquellos Pacientes internados Que necesitan oxígeno La verdad Que Que ha tenido Una muy buena evolución De que Comenzando El tratamiento Con el ibuprofeno Nebulizado No han necesitado Ingresar a terapia intensiva Y han tenido Una recuperación Tanto desde el punto De vista respiratorio Como clínico Bastante más rápido Comparado con Algunos otros estudios Obviamente Siempre Estas cosas Son bastante preliminares Y hay que hacer Estudios más Desautivos Pero los datos Los datos En este número De pacientes La verdad Que han sido Alentados ¿Y cómo va? A ver Para que la gente Que está viendo Esto en toda la zona Y que lo está viendo Por internet Entienda que esto No es el ibuprofeno Que uno compra En la farmacia Y que no se lo puede Dar a cualquiera ¿Cómo se aplica? ¿A quién se lo aplica? ¿Y qué es lo que Puntualmente se les da? Bueno Es muy importante Esa aclaración No es el ibuprofeno El acrón Que uno va Compra en pastillas No lo toma Vía oral Tampoco como él Y lo nebuliza Una partícula Totalmente nueva Si bien la droga Es el ibuprofeno Una presentación De ibuprofenato De sodio Que es una partícula Muy muy pequeña Que se nebuliza Como todos saben El órgano de choque El órgano más importante De ataque De coronavirus Es respiratoria Son los pulmones La partícula De ibuprofenato De sodio Es una partícula Nueva Totalmente pequeña Que para administrarlo De forma nebulizada Llega rápidamente Al órgano Por problema Que son los pulmones Y todos sabemos Los efectos Antinflamatorios Y el ibuprofeno Se produce este efecto A nivel pulmonar Que es lo que hace Que el paciente No deteriore Su capacidad pulmonar No necesite Tanto oxígeno Y posterior paso Terapia Y necesidad de respiradores Que bueno Es uno de los puntos Míticos Del sistema de salud Cuando están Colapsados Con tantos casos Esto Y obviamente Que no se le da A todos los pacientes Con COVID-19 Sino a los que presentan Esta problemática Y a los que están Más complicados De las vías respiratorias Así es No tenemos que olvidar Que el 80% De los pacientes Con COVID-19 Son asintomáticos O síntomas leves Que no hace falta Internación Más o menos Entre el 20 y el 25% Hace falta Una hospitalización Para un control Y más o menos El 20% Está en la sala Con necesidad de oxígeno Es este La población Problema Que es el punto De choque De luprofen Tratar de ese paciente No se desmejore No necesite ni terapia Ni respirador Y mejore rápidamente Su capacidad pulmonar Para que pronto Puede volver a asustarse Ustedes han tenido Buenos resultados Y buena repercusión Respecto del tratamiento Que se le realizó A estos más de 100 pacientes Ahora A nivel profesional A nivel médico Ustedes han tenido Repercusiones A nivel internacional También por el trabajo Que están realizando Ya había anteriormente Algunas publicaciones Científicas Sobre el uso Del ibuprófeno Nebulizado Obviamente Habían tenido Repercusiones A nivel internacional Actualmente Yo personalmente Desconozco Realmente Si ha tenido Un gran impacto Hay que recordar Que bueno Que todo el mundo Está en crisis Y bueno Es común Que todos los países Y todos lados Se prueben Sea vacunas Tratamientos O profilaxis Para el COVID-19 Obviamente Toda la comunidad Científica Está bastante Revolucionada Y bueno Se están probando Un montón de drogas Para ver si realmente Tienen algún tipo De efecto O de cura Sobre el COVID-19 Doctor ¿Quiénes son los Que integran el equipo Y cuánta gente Es la que está trabajando En este desarrollo O en este producto? Es un grupo Bastante amplio Esto es De química Luar En una Farmacéutica Acá de Córdoba Además Comparte con Gente de Ceprocor De acá De la provincia De Córdoba Y bueno Obviamente Todo el grupo De médicos Que nos Entargamos Del uso De la medicación Sobre los pacientes Un grupo Disciplinario Donde intervienen Farmacéuticos Médicos De diferente especialidad Médicos Terapistas Infectólogos Es bastante Complejo Y grande El equipo Porque bueno Obviamente La patología Y el momento Es bastante delicado Para todos Doctor Esta no es Una nebulización Común Se utiliza un equipo Especial Para hacer las nebulizaciones En estos casos ¿No? Con el ibuprofenato Para los pacientes COVID La verdad Que el uso Hay bastantes tipos De nebulizadores Todavía no está Del todo claro Cual es el nebulizador Más correcto Pero los estudios Preliminares Han dado El uso Del nebulizador Común El domiciliario Que cada uno Tiene en su plaza Con la solución Ha dado excelentes Resultados Ya que la partícula Que administra El nebulizador Común Es bastante pequeña Y uniforme En el tiempo Por lo tanto Creemos que es De la acción El nebulizador Común y corriente Y cada uno Tiene en su plaza Que no haría falta El uso De una Una patología Compleja O que haya Que gastar plata En algo Novedoso O nuevo O sea ¿Usted está Usando esos equipos Para nebulizar Hoy a los pacientes O no? Así es Lo que se llama Nebulizador de pistón Está evaluando Si el nebulizador Leasónico Está en este Activo Como el nebulizador Común y corriente Acá lo importante Y lo primordial Es la droga Digo Profenato de sodio Que es realmente Lo novedoso Que causa Beneficio En los pacientes ¿Eso ya se está Comercializando Esa droga O simplemente Se está usando En los casos Que ustedes Están tratando? No Tiene una figura Legal Como esto Todavía No está Totalmente aprobado Por el alma Para su comercialización Está aprobado Para su uso Se llama Uso compasivo Como es el COVID No tiene un tratamiento Que esté demostrado Este Gobierno Este Aprueba El uso De esta medicación Que está Que está aprobada Para el uso De otras patologías Uno no puede ir A la farmacia Y comprarla Pero bueno Obviamente Que todos los pacientes Por lo menos De la provincia De Córdoba Que tienen COVID Son candidatos Potenciales A su uso Bueno Le agradecemos El contacto La posibilidad De charlar Y de conocer Más acerca De este producto No hay problema En el que yo pueda Colaborar Y ayudar Bienvenido El agradecimiento Para Flavio Y también Para el Laboratorio Química Luar Que son Los que Realizan El Luar Profeno Por permitirnos Esta charla Y conocer más En el próximo bloque El director De la investigación Y también Uno de los Médicos Involucrados Infectólogos Involucrados En la investigación Nos cuentan Más detalles Pero eso En el próximo bloque No te vayas Sanatorio Privado San Roque SRL Seguimos creciendo Junto a la comunidad Tucumán 193 Marcos Juárez Solicita tu turno Vía WhatsApp Al 3472 52 76 02 ¿Qué es la Eva Copa Menstrual? Un antes Y un después En tu vida Antes de la copa Te quedabas Sin reservas En el peor momento Después de la copa Estás siempre lista Antes Ibas todo el tiempo Al baño Ahora Estás tranquila Por 12 horas Antes No sabías Que tu primera toallita Aún contamina Ahora Ahora Estás consciente Cuando abrís los ojos Ya no podés Volver atrás La Eva Copa Llegó a tu vida Para que te animes A vivir tu periodo menstrual De una manera diferente Segura Sin vergüenza Sin dañar tu cuerpo Ni el medio ambiente Anímate Anímate al cambio Con Eva Copa Sanatorio privado Del sudeste Desde 1987 Al servicio De la salud 03472 455 355 359 Al 359 Jujuy 549 Marcos Juárez Óptica Bertozzi 60 años de óptica Círculo Médico Marcos Juárez Siempre junto a los Profesionales De la salud Santa Fe 690 Marcos Juárez Usted pone en nuestras manos Sus ojos Y nos deposita Su confianza Nosotros Le ofrecemos Lo mejor Centro de la visión Doctor Magneto Clínica y microcirugía ocular Y de Goyen Y 9 de julio Marcos Juárez Delicias Tienda Natural Productos dietéticos Naturales y orgánicos Hierbas medicinales Semillas Y comética natural Y muchísimo más Vení a descubrir Delicias Tienda Natural En Sainz Peña 1224 Marcos Juárez Solar del Recuerdo Sociedad Anónima Una opción diferente En Marcos Juárez Y la región Servicios sociales Cepelios Traslados Cremaciones Modernas salas velatorias Tenemos un plan Para cada necesidad Planes con y sin parcela Atendemos mutuales ART Compañías de seguros Convenios nacionales Y provinciales Solar del Recuerdo Sociedad Anónima Oficina Comercial Garibaldi 129 Marcos Juárez Teléfono 03472 44 3222 Integrar Centro de Salud Cuenta con un grupo De profesionales De primer nivel Dedicados íntegramente Al bienestar de las personas Neurología clínica Neurokinesiología Terapia ocupacional Fonoaudiología Psicopedagogía Integración escolar Quiropraxia Quiropraxia Psicología Psiquiatría Audiología Educación Y rehabilitación De personas Con discapacidad visual Psicomotricidad Solicite su turno Al 03472 03472 491 Perú 309 Marcos Juárez Si tu hisopado Dio positivo Para COVID-19 Tranquilo Vas a estar aislado Pero nunca solo Nosotros te vamos a acompañar Estamos junto a nuestros asociados Durante todo su aislamiento Con todo nuestro servicio De telemedicina A disposición Línea médica 24 horas Videollamadas Con profesionales médicos Unidades equipadas Para traslados Y por supuesto La mejor y más completa Atención médica A domicilio De la ciudad Con nosotros Nunca vas a estar solo Por emergencias Llama al 444444 Para asociarte 3472 435589 Zoom Te cuidamos siempre La kinesiología Y fisioterapia Es una profesión De la salud Una formación Universitaria Con matrícula Profesional Y seguro De mala praxis Los kinesiólogos Realizan distintas prácticas Como por ejemplo Prevenir y abordar La discapacidad Invalidez Y disfunción orgánica Rehabilitar Procesos patológicos Traumáticos Seculares Disfuncionales Y quirúrgicos Evaluar embarazadas Neonatos Lactantes Niños Adultos Y pacientes gerontes Realizar el abordaje Terapéutico Y seguimiento De los mismos Prescribir O indicar Ejercicios específicos En patologías Tales como Obesidad Diabetes Hipertensión Y cardiorespiratorias Tratar y reeducar Lesiones producidas En el deporte Y en pacientes quemados Rehabilitar y reeducar Músculos Huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Abordaje Neurokinesiológico En prevención Y atención Estética facial Y corporal Rehabilitación Dermatofuncional Pacientes quemados Celulitis Flacidez Estrías ¿Qué debe exigir el paciente? Título habilitante Y matrícula profesional Emitida por Colegio Profesional Ante cualquier duda O consulta Dirigite al Colegio Profesional De Quinesiólogos Y Fisioterapeutas De la Provincia De Córdoba Regional 7 Al teléfono 03472 455092 O en www.regional7umj.org Continuamos en 100% salud Se lo dijimos en el bloque anterior El director de la investigación Que es un investigador del CONICET El doctor Néstor García Del ibuprofeno inhalatorio Nos cuenta más detalles acerca de Uno de los temores que había en un comienzo Que era de que el personal de la salud Pudiera contagiarse COVID-19 A partir de la utilización O de la aerosolización del producto Aquí lo dejan bien en claro Tanto el director de la investigación Como uno de los médicos infectólogos Que participa Que es el doctor Juan Pablo Callero En primer término El doctor Néstor García Director de la investigación Y luego Juan Pablo Callero Explicando sobre cómo es El proceso para evitar La aerosolización del producto Este tratamiento La primera observación que tuvimos Fue que podía llegar a favorecer El contagio entre el recurso humano Por la aerosolización que puede llegar a generar Química Luar generó un sistema Generó un sistema para prevenir La anti-aerosolización Y a todos los médicos Que tratan estos pacientes Acá en la provincia de Córdoba Y en Buenos Aires No hemos tenido ningún paciente Ningún médico Ni ningún profesional de la salud Del equipo de COVID Que trabajan con esta metodología Que han sido contagiados por COVID Actualmente estamos usando dos sistemas Que es este, una máscara Con filtro antiviral Que cuando exhala el paciente El aire que sale, sale filtrado Y por lo tanto sale filtrado Y no sale con ninguna partícula viral Y después tenemos otro sistema Que también en la otra figura Aparece, como ven Es un sistema como una cápsula Donde el paciente respira Y tiene un sistema de vacío Que aspira todo el aire Que salga de la expiración del paciente Y de la nebulización Y es pasado por un filtro Ese filtro que lo vemos ahí En la diapositiva Un filtro antiviral Igual que el otro Previene y contiene Todas las partículas vilarles Y bacterianas que puedan llegar a contener Uno de los problemas Que uno podría tener en los hospitales Es la diseminación O la aerosolización De este virus La forma de prevenirlo Además del aislamiento Que se usa respiratorio Y por gotas Es cuando se nebuliza Usar un mecanismo Como el sale En la figura Para que no se disemine Y después se filtre el aire Si uno lo tiene que usar En la comunidad Se recomienda que sea Obviamente un paciente Que lo use independientemente O solo En los lugares de internación Hospitales o similares Es importante que el aire Sea ventilado también Pero con este agregado Del filtro y de la cápsula Para evitar la esparción Dispersión de los microorganismos Uno podría evitar El contagio Y como dijo el doctor Néstor García No ha habido problemas Ahora si nos despedimos Recuerden seguirnos en las redes Aquí vamos a estar regalando Estos hermosos tapabocas Cubrebocas Con el logo de 100% Salud Gracias a Mariela Holguín Por la estampa A Analia Cantoni Por la costura De estos tapabocas Que vamos a estar regalándoles En las redes sociales Síganos Reitero Instagram y Facebook Allí va a estar la publicación Del tapabocas Ponen nombre, apellido Y los últimos tres del documento Y ya están participando Todas las semanas Vamos a estar regalando Uno de estos hermosos tapabocas Que son de triple tela Inclusive tienen un bolsillito Para que le coloquen El papel tisú O la servilleta De papel O lo que sea Recuerden usarlos Sobre todo si van a la calle Recuerden usar tapabocas Lavarse las manos Mantener la distancia social Que eso es lo que Hasta que llegue la vacuna Nos va a salvar De contagiarnos De coronavirus Gracias a Optica Bertosi Como siempre Pero en este caso Por estas maravillosas gafas Muchas gracias Diego Muchas gracias a la gente de Optica Bertosi Nos vamos Gracias Pinchería de Grano también Que tengan buena semana Buena salud Chao Presentó 100% salud ZUM Servicios de urgencias médicas Te cuidamos siempre Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Marcos Juárez Gracias a todos por su apoyo Gracias a todos Vacavos ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina